Hola, buenas tardes o buenos días según me vean. ¿Recuerdan aquel acuerdo que voté en contra porque se utilizaron predios del municipio para pagar la deuda con la CEA? Ahorita les voy a mostrar uno de ellos. Nos dirigimos a este predio que está a un costado de Luis Vega y Monroy. Bien, este es el predio que se vendió, bueno, que se dio a la CEA para pagar la deuda que se tenía con ella. Miren ustedes cómo está este predio. ¿Por qué? Pues porque no se le ha dado mantenimiento. Aquí está el área afectada, pero no es nada desperdiciable para tener una banca, para tener iluminado. Pero si esto está oscuro de día, imagínense de noche cómo está. Si nos acercamos, ahí tiran basura. ¿Por qué? Porque no se usan. ¿Cómo va a venir alguien si no hay ni dónde sentarse? Si es verdad que aquí está la afectación, pero esto estaba habilitado para un parque. Aquí están los juegos, que es un derecho que todos tenemos. Y repito, los predios municipales no son para pagar deudas. Este predio es de todos, o era de todos, para nuestro uso y disfrute. Pero es uno de los predios que se vendieron para pagar una deuda. Quise hacer este video porque se dijo que no eran predios que se utilizaran. Se dijo que no había equipamiento. Como pueden ver, sí había equipamiento, por lo menos en este. Ya les mostraré otros y les seguiré platicando. Bye.